El próximo 11 de octubre llega por fin el primer JRPG de Estudio 0, el equipo de Atlus formado por los responsables de los últimos Persona. Lo dejamos claro ya, Metaforre Fantasio ha superado casi todas nuestras expectativas. En este apasionante mundo de fantasía medieval viviremos una extensa aventura, un viaje cargado de épica y muy ambicioso temáticamente. Si los Persona eran juegos que abordaban temas sociológicos, este hace lo propio con la política, y todo ello con un molde que recuerda mucho al de Persona 5. Metaforre nos lleva a un universo donde se concentran muchas de las problemáticas de nuestra época. El racismo impera en esta sociedad, al igual que las diferencias de clase y la discriminación religiosa. En este contexto, un mundo en el que la gente tiene que lidiar como monstruos y maleantes, surge otra amenaza, criaturas deformes, horrendas y poderosas llamadas humanos. Por si fuera poco, el monarca gobernante fallece y da comienzo el torneo del rey. Este torneo es lo que dirige esta aventura épica y emocional. El nuevo gobernante del reino unificado de Ucronia será la persona con más apoyos entre la población al llegar la fecha límite. Así, encarnando a un muchacho tan idealista como discriminado, comienza un viaje en el que ganaremos adeptos y sumaremos compañeros a nuestras andanzas. Tendremos que resolver los problemas de los demás, realizar diferentes heroicidades e incluso participar en debates políticos para ganarnos el favor del pueblo, siempre prestando atención al calendario. El juego de Atlus nos presenta uno de los mundos más fascinantes y complejos que hayamos visto, y también una de las historias más profundas y relevantes, aunque como es habitual en la compañía, tarda unas horas en despegar. Es apasionante ir descubriendo los entresijos del funcionamiento de este universo conforme avanzamos y arrojamos luz sobre los múltiples misterios que se nos presentan. No faltan los giros de guión tan inesperados como geniales, las situaciones épicas y los momentos emotivos. Es una historia que no duda en ser cruda y dolorosa, y que demuestra la importancia de los problemas que trata, concretándolos en personajes que nos importan. Además, a pesar de que la partida nos ha durado más de 70 horas, tiene un ritmo fantástico, aunque es cierto que la etapa final se alarga un poco más de lo que nos gustaría. Todo esto se articula en un viaje por todo el reino en el que conoceremos diferentes culturas y reclutaremos compañeros de aventuras. En el centro de todo está el surcador, un vehículo que hace las veces de base de operaciones móvil, donde realizar diferentes tareas administrando con cabeza el tiempo, también fundamental a la hora de planear los viajes. Al marcar nuestro destino en el mapa se nos muestra cuántos días tardaremos en llegar, y siempre tendremos que tener un ojo puesto en las fechas límites del calendario. Son viajes automatizados hacia ciudades o mazmorras en los que por el camino podremos charlar con nuestros compañeros, mejorar nuestras estadísticas, cocinar alimentos que nos ayudarán en las batallas y otras tantas actividades, además de participar en algún combate contra monstruos e incluso contra otros candidatos a la regencia. A veces el trayecto se interrumpirá, quizá porque hayamos dado con un pueblo donde comprar objetos exclusivos, o al descubrir un paisaje excepcional. Ambas cosas se presentan con una acuarela casi estática, pero siempre de una belleza arrebatadora. Descubriremos más destinos conforme avanza la historia, con las misiones secundarias que nos darán en las ciudades y en los propios trayectos hacia otros lugares. La trama principal es lineal, pero es al hacer los contenidos opcionales cuando hay que tener más en cuenta cuánto nos llevará a llegar a un lugar y también la climatología, pues las tormentas afectan a la dificultad de las mazmorras. Así, hay que administrar el tiempo que tenemos para hacernos más poderosos antes del siguiente hito narrativo, pero también para fortalecer las relaciones con los personajes. Como en Persona 5, cada uno tiene su historia personal dividida en capítulos que se desbloquean al alcanzar ciertos hitos. Y por supuesto asistir a esas historias también lleva su tiempo. En un principio puede parecer que estas historias tienen menos pegada emocional que en la obra maestra del Persona Studio, porque no están ancladas a nuestra realidad. Pero pronto cambiamos de idea, consigue que empaticemos con las emociones y las vicisitudes de sus diatribas. Uno de los elementos principales que marcan el progreso por las historias de los compañeros son las virtudes reales. Como aspirantes a gobernantes, tendremos que subir el rango de cinco valores importantes para un rey. El valor, la sabiduría, la elocuencia, la tolerancia y la imaginación. Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, cumplir las misiones de caza de monstruos o participar en las batallas del Coliseo subirá nuestro valor. Escuchar las historias de los ciudadanos que no pertenecen a la religión dominante aumentará nuestra tolerancia. Y realizar discursos en las plazas de las urbes o debatir con los otros candidatos mejorará nuestra elocuencia. Como veis, la estructura no dista demasiado de la de un persona, solo que adaptada al mundo de fantasía de Ucronia y con algunas piezas más dentro de un puzzle similar. Lo mismo ocurre con las mazmorras y los combates. Se parecen, pero tienen más chicha. En las mazmorras vuelve a ser fundamental gestionar con cabeza los puntos de magia para que no tengamos que salir por patas antes de tiempo y tratar de aguantar lo máximo posible antes de escapar en la siguiente sala de teletransporte que descubramos, pues cada vez que nos adentremos en una mazmorra gastaremos un día entero. Todas las mazmorras principales tienen una particularidad mecánica que las diferencia del resto. No faltan los mini jefes que nos obligan a variar nuestras estrategias y los grandes jefes finales, batallas que son un puzzle en sí mismas y que pueden resultar difíciles, aunque hay cuatro niveles de dificultad. Las mazmorras secundarias nos han convencido menos. Sin duda, son un salto de calidad considerable respecto a la mazmorra procedimental de Persona 5, ya que en Metafor todas están diseñadas a mano. Aunque son laberínticas, cada una a su manera, son muy parecidas estructural y artísticamente, esconden tesoros útiles, enemigos inéditos que no aparecen en las misiones principales y sus propios jefes que nos obligarán a hacer uso de todos nuestros conocimientos del sistema de combate. En su base, cualquiera que haya jugado a la saga que tantas veces hemos mencionado, se sentirá como en casa al participar en las batallas por turnos. Se basan en descubrir las debilidades de los monstruos y en tratar de proteger las debilidades de los hasta cuatro personajes que participan en los combates, pues al dañar la debilidad de un oponente o al hacerle un crítico, tendremos más acciones en nuestro turno, al igual que el contrincante si nos lo hace a nosotros. Es un sistema de eficacia demostrada, pero que ahora se hace más complejo y agiliza con tres elementos, los iconos de turno, los arquetipos y el combate en tiempo real. Una vez dominamos el sistema de iconos de turno, las batallas se hacen más vertiginosas. De manera predeterminada, tenemos cuatro iconos, uno por personaje. Cuando un personaje ataca, usa un objeto o cambia su puesto por uno de los compañeros de la reserva, se gasta un icono. Pero esto tiene su miga. Si el ataque impacta una debilidad del oponente, se gasta medio icono. Podemos pasar el turno a un compañero gastando también medio icono. Hay varias habilidades para sumar más y las poderosas magias de síntesis en las que colaboran dos personajes gastan dos o más iconos. Por otro lado están los arquetipos que vienen a ser las clases u oficios. Son fascinantes por varios motivos. El primero, que son muchos, más de 40, y hay algunos muy curiosos. En segundo lugar, la manera en que los arquetipos evolucionan nos motiva a estar constantemente cambiando los personajes de clase y por tanto la manera en que abordamos los combates se refresca continuamente. Además, todas las habilidades que haya aprendido un personaje puede heredarlas con sus otros arquetipos. Por último, los mencionados ataques de síntesis colaborativos dependen de los arquetipos en combate, por lo que no solo hay que crear un equipo equilibrado, sino también tener en cuenta las sinergias. Todo esto hace que los enfrentamientos se perciban más frescos y ágiles de lo habitual en un juego con combates por turnos, a lo que también ayuda al poder reiniciar las batallas en cualquier momento. Pero hay algo más que contribuye a esto, los combates directos en tiempo real. Tiene menos peso de lo que podría parecer, pero consigue que la partida se agilice mucho cuando exploramos mazmorras con un nivel inferior al nuestro o cuando nos encontramos con enemigos que hemos derrotado mil veces. En esos casos, dos o tres espadazos rápidos acabarán con el adversario y nos otorgarán la experiencia correspondiente. Este sistema también se utiliza para comenzar con ventaja un combate por turnos, pero hay que tener mucho cuidado. Si no esquivamos a tiempo cuando un oponente nos vaya a golpear, el enfrentamiento comenzará con ventaja para los monstruos, lo que en más de una ocasión puede suponer dar por perdida la batalla, porque a pesar de ser más ágil y accesible, a Metafor no le falta desafío. Además de un enfrentamiento final muy difícil marca de la casa, hay retos opcionales que pondrán a prueba todos nuestros conocimientos. Nos obligarán incluso a tener en cuenta todo el equipamiento de nuestros personajes. Hay armas, armaduras, protecciones y accesorios que mejoran las estadísticas. Dan protección, ante ciertos elementos y muchas otras cosas. Esto motiva a visitar con frecuencia las tiendas de las diferentes ciudades, a las que podremos acudir con el cómodo viaje rápido una vez las hayamos descubierto. El parecido con Persona 5 también se deja notar en lo técnico. Es un juego de PS4 que se ve mejor en las consolas y los ordenadores más modernos. Eso no quita que artísticamente sea uno de los JRPG más bonitos que hayamos visto. El cel shading tradicional se mezcla con trazos de acuarela y con paisajes increíbles. Las ciudades, que no son muchas pero sí son amplias, dan la sensación de estar vivas a pesar de su rigidez. Las mazmorras principales están bien ambientadas y bastante detalladas. Los diseños de los personajes son geniales y encajan perfectamente con su personalidad. Mejores todavía son los diseños de los enemigos, especialmente de esos humanos tan grotescos como originales que parecen sacados de un cuadro del Bosco. Y si os maravillo la interfaz y las transiciones de Persona 5 o Persona 3 Reload, esperad a ver estas. Tampoco podemos dejar de mencionar las increíbles y épicas secuencias de los ataques de síntesis y por supuesto las muchas escenas anime que tienen un acabado fantástico. Más allá del apunte de que no hay un salto técnico muy notable, el otro punto negativo está en el rendimiento. No afecta a la jugabilidad, pero algo falla en la versión para PC cuando un título así baja a los 40 frames por segundo sin motivo aparente, aunque Atlus ha prometido parches. Si en lo visual es precioso, en lo sonoro es alucinante. La banda sonora orquestal es épica como pocas, con coros que le dan muchísima personalidad, un tema de batalla inolvidable y algunas canciones con letra emotivas y bonitas. El doblaje al japonés es magnífico y en inglés también es genial. Y como nos tiene acostumbrados SEGA en los últimos tiempos, la localización al español es fantástica y utiliza muchas expresiones regionales. Metafor Refantacio es una evolución y profundización de la estructura de Persona 5. Es un juego de combates por turnos maravilloso y con un sistema de progresión fantástico. Es una obra con un apartado artístico deslumbrante. Es un mundo apasionante del que siempre queremos saber más, en el que se nos presenta un plantel de personajes diverso que consiguen ganarse nuestra simpatía. Pero sobre todo es un juego que consigue dejar pozo al tratar continuo, con la complejidad suficiente pero sin agobiar, un montón de temas importantes. Es una reflexión sobre la democracia, el populismo, el totalitarismo y nuestro papel como ciudadanos en la sociedad. Es un título que sorprende por cómo es capaz de mezclar la épica con la política y salir airoso de ello. Metafor Refantacio es un juego optimista y con un objetivo más trascendental que divertirnos y entretenernos. Quiere hacernos mejores personas.